¡Esa negra! ¡El barcelonismo está de duelo! Una vez más, Barcelona cayó sin pena ni gloria, jugando en la altura. Es cierto, se perdió ante el Independiente del Valle. Fue infinitamente superior el campeón de la Recopa. Pero también lo que nunca falta cada vez que juega Barcelona con uno de los denominados pesos pesados. ¿Dónde quedó el bar en la jugada entre Schunke y Janer Corozo? Hoy he venido afilado. Ya me cansé de todo lo que le hacen a Barcelona y que nadie defienda a Barcelona. ¡Carajo! Barcelona no tiene dirigentes. Barcelona no tiene un presidente que lo defienda ante tanta situación asquerosa que nos toca ver cada vez que se enfrenta a otro grande del fútbol ecuatoriano. Y ahora jugamos mal. Perdimos bien. Pero ¿hasta cuándo nos ven la cara con el VAR? Yo les dije de este árbitro que no era garantía porque yo no me guardo nada. Yo tengo buena memoria. Les dije lo que le hizo a Barcelona en la primera final del 2020. Dio dos minutos de edición y Liga hizo su gol en el tercer minuto de edición. ¡Sospechoso! ¡Raro! ¡Hasta cuándo! ¡Yo ya me cansé! ¡Nadie defiende a Barcelona! ¡Barcelona no tiene una dirigencia con los pantalones bien puestos! ¡Llega a respetar a la institución! Dicen que Barcelona es la gallina de los huevos de oro. Dicen que Barcelona es el que mantiene a los otros equipos. ¡Pero a Barcelona lo joden a cada rato! Al menos yo ya me cansé. Javi y Josué.